Capítulo 40 Cartas de amor Cuando recibí la siguiente carta, me pregunté cómo había dudado de que le importara a Jim, que estuviéramos juntos. Estaba perdiendo el sueño en cuanto a ello. Algunas noches es quedarse despierto, preguntándome cómo será estar a solas contigo de nuevo. Otras están turbias, con sueños salvajes. Todo desde abrazos hasta discusiones. Y todavía otras, como ayer, van bien hasta más o menos las cuatro y media de la mañana. Entonces llegan fuegos fatuos de esperanzas y planes que se forjan y quebrantan en la mente. Pequeñas conversaciones, lugares y el enloquecedor deseo de que suene la alarma. La enfermedad de la esperanza pospuesta. El grito interior de, ¿hasta cuándo? Algunas veces creo que será imposible encontrarse y hablar casualmente contigo, diciendo, hola Beth. En la presencia de otras personas, sintiéndome seguro de que mi voz se resquebrajará o que haré algo que nos avergonzará a ambos. Pero supongo que será como siempre. El saludo, la expresión en tus ojos que me dice, no por mucho tiempo. El apretón de manos y hablar de cosas que realmente no importan. Bueno, si el Señor me preserva la razón, hasta ese entonces estaré agradecido. Porque, francamente, jamás he estado así anteriormente. Las navidades vinieron y se fueron. Año nuevo, 1953. Las semanas de enero se arrastraron hasta que al fin, una noche, escuché el galopar de un caballo. Tocaron a la puerta y un hombre me entregó un telegrama. Jim estaba en Quito, esperando que yo viniera. El amanecer me halló viajando tan rápido como el lodo se lo permitía al caballo. Fuera de Santo Domingo de los Colorados. Otra noche, y tomé un camión bananero antes del amanecer. Para el arduo viaje de 10 horas hasta Quito. Fue como lo predijo Jim, el saludo en presencia de otros. La expresión de, no por mucho tiempo. Pero esa noche, estuvimos solos al lado del fuego. Jim había esperado casi 5 años para esto. Lo cogió suave esa noche, extendiendo su tiempo. Miramos al fuego, hablamos brevemente de nuestros viajes en la jungla. Nos sentamos en silencio. En la plenitud del tiempo, me pidió que me casara con él. Entonces, el primer beso. Un anillo para mi dedo. Su próxima carta para mí, semanas después, cuando una vez más los andes se interponían entre nosotros, decía. ¿Te podré decir alguna vez, Bex, qué hace que me llames cariño? Y saber que estamos, completamente y para siempre comprometidos el uno para con el otro. Dados el uno para el poder y el placer del otro. Agotados de nosotros mismos, cada uno para el bien del otro. La absoluta bondad y rectitud de ello es inexpresable. ¿Cómo podré decir lo que siento en gratitud a Dios por los derechos y responsabilidades de nuestro amor? ¿Y qué te diré a ti? No sé. Solo esto, Bex, cariño mío, que estoy atraído a ti con un afecto que jamás podré exhibir. Y te considero con un amor que es a la vez todo ternura y toda fortaleza. Que mi propio cuerpo, en cualquier cúspide de dulzura o poder, no basta para declarar, te amo. Una vez eso quería decir, confío en ti. Y te aprecio y te admiro. Ahora significa que de alguna manera soy parte tuya. Contigo y en ti. Fuertes lluvias en las montañas causaron una avalancha en el camino desde Quito hasta Santo Domingo. Y no teníamos gasolina para nuestras lámparas, comida y lo más duro de todo, sin correspondencia. Finalmente, llegó una carta. Hoy hacía calor y casi no tenía fuerzas para voltear concreto en dos moldes para pilares. Trabajo duro y ahora estoy listo para la cama. Pero no tan listo como lo estaría si estuvieras aquí. Oh, poder llevarte allí, cariño, y hacer lo que he soñado hacer con esa ropa tuya. Y sentir realmente la fresca piel de tus hermosas largas piernas contra la anchura de las mías. Truenos del profundo cielo. Qué bendición convulsiva sería eso esta noche. Pero guardará por nosotros y será, como has dicho, perfecto cuando allí lleguemos. Anhelo acariciarte esta noche, Betts. Y suspirar que te amo, porque ahora soy fanáticamente tuyo. Jim 22 de marzo ¿Cómo decirte, cariño, después de todo lo que he dicho con descuido acerca de tus características, que ahora pienso en ellas todas maravillosamente enmarcadas? Sé que cuando llegue el momento para que las vea todas diré como Salomón. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Para mí ya es agradable saber que me están prometidas. Y solo esperan el tiempo de Dios para desvelarse. ¿Sabes cuán ansioso estoy? Jim continuó contando de una conversación con un amigo ecuatoriano que embarazó a una joven. La disposición de la joven lo engañó haciéndolo pensar que todo saldría bien. Entonces los padres de ella buscaron pruebas, lo arrestaron y lo forzaron a casarse con ella. Así son la mayoría de los matrimonios en mi país, fue el comentario del amigo. ¿Qué estafados deben sentirse, o cuándo menos avergonzados, en su primera noche de bodas bajo esas circunstancias? Que Dios nos preserve para su tiempo. No sé cómo Juan podría estimar a una mujer como esa. ¿Cuán agradecido le estoy a Dios porque no estoy lidiando con una mujer de esa clase? Alabanza, alabanza por ti, amante. Tú eres todo lo que Dios planeó para mí, quien salzó su designio. Jim planeó visitarme en San Miguel. En mayo, a finales de abril, escribió. Estas próximas dos semanas serán largas. Temo, ya que las lluvias han llegado y debemos estar dentro casi todo el día. No puedo pasarme hora tras hora estudiando bases como Pete y me pongo como caballo salvaje esperando en el cuarto de radio. Estudiando el bosque al otro lado del río y contemplo el cielo gris y vacío. Saldré independientemente de lo que haga Pete o si al maestro le gusta estar solo. Te necesito, cariño. Te necesito pronto. Te amo fuertemente esta noche. Con un sentido de poder, una enorme, agitada esperanza dentro de mí en cuanto al cumplimiento de nuestro amor. No es el tranquilo anhelo que usualmente tengo, sino los puños alzados y el grito por la posesión. Y ambos brazos ansiosos de aplastarte. Es el corazón estallando y el salvaje ojo de la pasión. La risa que hace que el estómago se apriete. No es posible que puedas entender esto y en realidad no te pido que lo hagas. Simplemente es una de las maneras que te amo y sucede que me agarró mientras escribí. El amor no está descansando en mí. Es una tensión y un atrevimiento. Un llamado a aplastar y conquistar. Buenas noches mi valiente amante. Y que Dios, quien te ama más fuertemente que yo, te guarde a través de toda la noche. Buenas noches mi valiente amante.